Compañeras, gritemos justicia por las que no pudieron volver Por las que nos han arrebatado víctimas del corrupto poder Porque ya no vamos a callarnos, no queremos desaparecer Todas juntas, unidas, luchando, el enemigo tiene que caer Valentía, libertad y coraje, tu estandarte de luchar, mujer Eres fuerte, brillante, indomable, por favor no te dejes vencer Porque viva te quiero soñando, liberada, llegando lejos Conquistamos el mundo a pedazos, unidas más fuertes Mujeres a la lucha, al pie del caño Revolucionarias, volando hacia el sol Y hoy le canto a todas las mujeres Recordando a las que ya no están Hoy los muros no nos detienen Presidente no impunidad Que arda todo hasta los monumentos Nuestra vida así vale más Seguiremos uniendo el combate Hasta que a la calle Salgamos en paz Revolución 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 Sin miedo a la lucha Al pie del caño Revolucionarias Volando hacia el sol Oh, 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 oh